Buen amigo, ya vamos llegando Ya estoy revisando mi tierra querida Hacia el norte, al sur, al poniente Hay lindos paisajes que alientan mi vida Por el cerro camina la gente Con rumbo al balneario del agua caliente El río verde me estará esperando Con arroyo suave y su hermosa corriente Entre cerros y verdes sabinos De tierno follaje se esconde su puente Muy cerquita está el viejo santuario Donde se venera al señor del encino Avecillas que vienen volando Formando el paisaje, elevando su trino Y los fieles se acercan rezando Pidiendo un socorro a ese Cristo bendito Y yo en cambio me acerco llorando Al que siempre ha guiado mi largo camino Mil perdones a la vez te pido Por haber faltado, así él me ha cuidado Buen amigo, por fin ya llegamos A esta joya escondida que es mi yagualica Un poncito que llevo grabado Prendido en el alma como una perlita Que bonita se ve su capilla Frente al panorama que otros pueblos envidia Por el centro se ve su parroquia Su jardín de ensueños y mujeres muy lindas Hace humilde el espíritu mi canto Que viva su gente de Villahualica Hace humilde el espíritu mi canto Que viva su gente de Villahualica ¡Frente al panorama que otros pueblos envidia Que viva su gente de Villahualica Que viva su gente de Villahualica Que viva su gente de Villahualica